Lupillo Rivera y Juan Rivera terminan su relación laboral. Hola amigos de Noticias de la Red, bienvenidos a un nuevo video. Juan Rivera realizó una publicación para anunciar que la relación laboral con su hermano Lupillo ha terminado y aclaró que todo acaba en buenos términos y agradece a su hermano el toro del corrido por la oportunidad de volver a trabajar juntos. Juan también mencionó que el final de este ciclo se debe a proyectos personales de él con su familia y agradece por todo el apoyo que han recibido durante este tiempo. El intérprete de Oveja Negra fue muy enfático en recalcar que las cosas nunca salieron mal y que ama profundamente a su hermano. Buenas noches, buenas noches. Buenos días a todos, es un placer saludarles. Hago este breve video y comunicado para avisarle a toda la gente que desde el día de hoy en adelante hacemos el comunicado público de que pues mi carnal y Lupe, la empresa línea, deja de trabajar juntos, no lo hacemos por ningún motivo de problemas o lo que sea. Gracias a Dios todo está bien con mi carnal, estoy muy agradecido con él por el tiempo que me dio y la oportunidad que me dio de ser parte de su equipo. Cuando entré a chambear con mi carnal, para mí era un sueño volver a trabajar con él. Nosotros trabajamos juntos en los noventas, haciendo corridos y escribiendo juntos y nuestras loqueras y todas las cosas que hacíamos. Y el volver a trabajar con él, la oportunidad que me dio el 5 de septiembre, creo que era por ahí en la fiesta de Lupito, del 2018, me dio la oportunidad de trabajar con él, estábamos nos, sí, él y yo, y me dio un gustazo, dije sí, carnal, mi carnal estaba pasando por una situación algo difícil y pues yo quería estar ahí al lado de él, chambeando, viéndolo crecer, con el sueño de colocarlo en el lugar que siento que Lupillo Rivera merece estar. Creo que es uno de mis artistas favoritos de toda mi vida, creo que tiene la madera para ser el número uno otra vez. Y echamos la máquina en dar. Yo al final de cuentas lo que quería ver era a mi carnal feliz. Le dije desde entonces que nomás tenía tres años para chambear en esto con él porque tengo otras cosas en mente, tengo otras metas, tengo cosas personales, familiares que quiero hacer de mi familia, de mi mujer y mis hijos. Las cosas aceleraron y nomás aguantamos dos años por las cosas personales que tengo que ser yo. No creo que se malinterpreten las cosas, las cosas nunca salieron mal, las cosas están bien con mi hermano, lo amo con toda mi alma, lo admiro, le deseo lo mejor. Y hago el video para que la gente no lo saque de contexto. Estoy muy agradecido con todos los medios, con todas las radios que me dieron el sí, que nos dijeron, sí, Juan, le toramos, hay que darle. A tanta, a un sí, un sinnúmero de gentes. No puedo mencionar a todos los programas porque sería muy difícil, pero sí quisiera agradecer a Gustavo Adolfo y el grupo de imagen, a, ¿cómo se llama? A toda la gente de Televisa, a la gente de TV Azteca que le dio la oportunidad a mi canal de estar en La Voz, aventaneando todos los programas, a la gente de Bandamax, la gente de Videorola, la gente de, de, ay, es que son tantos, a tantas radiofusoras, la mejor de, de México, del país, del país interno, la que buena, el compapollo, puertas que nos abrieron para, para echar a andar la máquina otra vez de mi, del toro del corrido, y se logró, muchos, Luis de Alba, Pepe Pepillo, de, de, de la Tapatía, de, de Guadalajara y todos sus alrededores, el Pony de Tijuana, o sea, son mucha gente en México, en Estados Unidos, a, a la gente de Despierta América, de Un Nuevo Día, de Primer Impacto, de, de tantos programas que, que nos dieron la oportunidad de trabajar, estaciones de radio, que son, este, principalmente amigos, este, el Chiquilín de Texas, el Radio Láser, que con quien hicimos Gira del Campo, la Campesina, Pepe Garza, el programa de, de Chisme No Like, con, con, Elizabeth Stein, pero sobre todo, eh, les, les reitero, gracias a mi hermano, porque soy un loco y tal vez un destrampado, pero pues yo lo, me dio la oportunidad de crecer al lado de él, en estos últimos dos años, me dio la oportunidad de, de, de aprender, y le dio un nombre más importante a Línea Mílrec, entonces estamos agradecidos, eh, esperamos de que todo le salga de lo mejor a, a, a mi carnal, y que todo lo que haga sea un éxito, gracias a todos los medios que estuvieron con nosotros, a todos los fanáticos que nos apoyaron y que siguen apoyando a mi carnal Lupe, ahí les encargamos su música, les encargamos lo que lo apoyen en, en las redes sociales y los videos que hace mi carnal de la cocina y de la barra y todo el pedo, ya ve que mi carnal está bien piratón y se avientan las cosas bien chidas, que Dios me los bendiga a todos, de parte de todo el equipo de Línea Music, de Juan Rivera, quiero darle las gracias también a Lino, a Mario Larios, a Jorge Torres, a Miguel Torres, a Yolanda Lavaque, al Beto, a todo el equipo, a Brenda Larios, a, a Maria, toda la gente, a Adrián Soto, que conformó parte de este sueño conmigo, a mi hermanita Rosy, gracias, los ciclos se hacen para acabarse y empezar nuevos, será un nuevo inicio, que Dios me los bendiga, gracias, señor, y esto fue todo chicos por este video, yo espero que les haya gustado, si es así, déjenmelo saber en los comentarios, recuerden que yo los leo todos, y nos vemos en el siguiente video, adiós, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,